Watashi ga ki ta mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo el top 10 mejores peleas grupales de Boku no Hero Academia, con spoilers aclaro de una vez, así que si prefieres no enterarte pues pasa a ver otro video, que seguro en mi canal encuentras alguno que te interese, y ahora si vamos a comenzar. Quiero hacer una aclaración, para poder entrar en el top, las batallas tienen que tener mínimo 4 integrantes, así que las peleas como Deku y Kachan contra Nine o Endeavor y Hawks contra Hood no califican porque solo son 3, ya dicho esto empecemos con el último puesto. Número 10. Rapa, Miruko o Clock y posiblemente All Might contra Hood. No, no estoy drogado, la heroína coneja del top, Rapa, el miembro de los Yakuza y O'Clock, un profesional, hicieron equipo para enfrentar al Nomu que Endeavor mató al final de la cuarta temporada, esto sucedió muchos años antes y es lo que se ve en los últimos episodios de Boku no Hero Academia Illegals, el principal spin-off de la franquicia. Rapa aún no conocía a Chisaki, Miruko era apenas una chica de secundaria rebelde que se iba a estos lugares clandestinos a pelear y O'Clock estaba infiltrado para sacar información. Tras la intervención de villanos, o sea All for One, decidieron actuar juntos y vimos al pandillero ya modificado pero no tanto, que en el futuro sería convertido en un Nomu de gama alta que atacaría a Engie. La pelea aún no concluye y All Might en su era plateada está en camino a dicha lucha, que si bien no es tan vistosa, destaca por la extraña combinación de sus integrantes que ya es suficiente para llamar la atención. Como dije, aún no termina, habrá que esperar más episodios para ver en qué concluye, pero bueno, sabemos que ninguno muere, porque los vemos en el futuro. Número 9, el capitán Ikoichi contra los gnomus explosivos, otra del spin-off, pero la última del top también, porque si bien tiene buenas batallas como cualquiera de Six o de Queen Bee, no son grupales. La que sí lo es es esta, Capitán Celebrity y Crowler contra muchos gnomus que vuelan y explotan. De nuevo, no es una pelea principalmente vistosa, pero muestra mucho heroísmo. De entrada por parte del capitán, que vuela sosteniendo un edificio con 50.000 personas para evitar que se derrumbe sin poder defenderse. Antes ya habíamos visto un poco de su cambio, pero podíamos decir que por sus amigos, pero en esta ocasión demuestra su evolución y cómo pasó de ser una basura a alguien digno de su reconocimiento aguantando sin poder luchar para salvar vidas. Y sobre esto, Andy, que sin ser un héroe, decide que es quien debe actuar y se pega al edificio para poder disparar y cubrir al capitán, sabiendo que por cualquier error podría morir, ya que aún no controlaba bien sus pasos aéreos. Los valientes contra muchísimos villanos kamikaze. Número 8. Rappa y Tengai contra Kirishima y Fatgum. Batalla que ya vimos animada en la más reciente temporada del anime y que creo mejoró gracias a la adaptación. En el manga no fue mala, de hecho fue algo más sangrienta, cosa que metió más tensión al estado de Kirishima. Pero por otro lado, el trabajo de Bones se hizo más inmersivo gracias a la fluidez de los puños de Rappa y a la dureza que lograron transmitir con Kiribebé. El puño de Fatgum también fue mucho más vistoso y sobre todo el reordenar los recuerdos de Kirishima me pareció perfecto. En lugar de ser cortado, permitieron centrar toda la atención en el flashback en un momento y en otro volver a la acción de forma rápida y mostrando claramente que ya se venía el final del encuentro. Kirishima saben que me encanta y el ser una contienda de resistencia la hizo algo fresca, pero si quitamos la parte del pasado de Kirishima y nos quedamos solo con la acción, la verdad es que no destaca tanto, o sea lo golpearon, luego a Fat, luego a Kiri de nuevo, Fat golpea y fin. Es una pelea bastante simple. Número 7. Bakugo, Jirou, Zero y Sato contra Setsuna, Kamakiri, Aguase y Bondo. Una de las luchas que veremos en la quinta temporada del anime y que es bastante corta, seguro solo toma un episodio y de hecho tiene bastante diálogo en proporción. Como digo, es una pelea corta no porque se haga poco sino porque tiene un ritmo acelerado. Desde el inicio hasta el final hay mucho movimiento por parte de todos, lógico porque varios de aquí son veloces. Es uno de los puntos buenos acá, el dinamismo y el ritmo que se lleva. Y como otros puntos positivos tiene la muestra clara de que Bakugo, grosero y como sea, pero puede ser un buen líder que da seguridad a los otros. El tema de Setsuna presentada como un gran rival que está confiada pero que luego se ve superada por los viejos conocidos y el resultado perfecto de 4 a 0 que se consigue por la coordinación que desde tiempo atrás se venía trabajando en UA. Una pelea muy fluida con el sello de Bakugo que siempre es vistoso e impresionante. Número 6. Shoto, Shoji, Ojiro e Ida contra Tetsutetsu, Honenuki, Kaibara y Tsunotori. Pelea del mismo arco con el que arrancará la temporada que se viene en unos meses y la que más me gustó de dicho arco. Siento que estuvo algo arriba de las otras porque para hacer un entrenamiento realmente pelearon sin contenerse. Algunos menos que otros pero todos los participantes se mostraron activos en busca de la victoria, no solo a golpes sino en pensamiento. Analizaban la situación y decidían qué acción era más conveniente para su equipo. Esto se mantuvo hasta el final que se volvió un empate forzado por el límite de tiempo que me pareció una decisión inteligente por parte de la hermosa Pony, que por cierto tienen a Pony así que le doy puntos extra. En realidad considero el empate correcto no solo por cómo se dio sino porque en ningún lado merecía perder. Todos demostraron ser muy buenos y ser capaces de llevar las cosas al extremo, así que fue justo el resultado. Número 5. Shoto, Deku e Ida contra Stain. Nos quedamos con dos participantes del puesto anterior pero les damos a Deku y los ponemos a luchar contra un pinche chillón asesino. Ya tiene mucho tiempo que la vimos pero sigue siendo muy entretenida si la repites. Es una pelea que mantiene alta la peligrosidad para los estudiantes. No se pueden relajar ni un momento pese a estar paralizados a ratos. Me refiero a que primero Deku salva a Ida, luego Shoto salva a los dos y luego Ida salva a Shoto cuando se le pasa lo menso y así es muy progresiva. Es cierto que en otra perspectiva parece extraño que tres estudiantes de primero derroten a un tipo que mataba profesionales pero a ver de entrada eran estudiantes de lo mejorcito y eran tres. Neta el número da mucha ventaja para alguien como Stain que está especializado en concentrarse en una persona. Además su fuerte era la velocidad pero Deku e Ida lidiaban perfecto con ello. Las condiciones se juntaron para que el asesino de héroes tuviera desventaja clara pero aún así mantuvo una pelea muy interesante. Número 4 Tamaki contra Setsuno, Ojo y Dave. De nuevo a la cuarta temporada y de nuevo a una pelea más bien corta y con mucho flashback. Entonces por qué tanta diferencia de puestos con la de Kirishima. De entrada porque aún eliminando el flashback la pelea es coreográficamente muy interesante y porque el ser uno contra tres en lugar de dos y dos la hace más impresionante. Sabíamos que Tamaki era fuerte pero no se había mostrado y aunque su gran momento fue con secundarios no pareció que peleara en vano. Fue muy útil para permitir que la trama avanzara, tuvo momentos donde la balanza se inclinaba a favor o en contra y tuvo una simple pero buena estrategia por parte de Tamaki, cosa que se agradece en una serie que se centró por mucho tiempo en ver quién podía atinar su golpe más poderoso primero. Tamaki se superripó y terminó bastante lastimado y eso que ya después de la pelea se levantó y fue a ayudar después y salvó a Izawa o sea ya no tiene mucho que ver con la pelea pero Tamaki es super capo. Número 3 Kimera contra Shoto, Tsuyu, Ida y Kirishima. Shoto e Ida ya salieron como tres veces y además van a volver a salir pero bueno aquí los acompañan de nuevo Kirihermoso y la ranita. Esta pelea tiene lugar en la película Heroes Rising y muestra como casi toda la película la verdad un gran entendimiento entre los miembros de la clase A, trabajan en equipo, elaboran planes de acción juntos y sobre todo confían y se arriesgan por los demás. Kimera era un enemigo demasiado poderoso incluso para algún profesional y lo derrotaron usando tres estrategias en el segundo round. O sea primero lo congelaron en el lago y no sirvió, luego lo intoxicaron gracias a la ranita que no sirvió tampoco y luego el furro se transformó en una bestia aún más fuerte que literal destrozaba kilómetros con un movimiento y eso no lo tenían contemplado y aún así se organizaron para volver a atacarlo y se rifaron los cuatro, aunque Shoto fue el que terminó venciéndolo la verdad es que sin alguno de los otros tres probablemente no lo habrían logrado, si no hubiera estado el tema de Nine esta pelea pudo haber sido digna del final de la película y no quedaría mal. Número 2 Miruko contra los Quasigal Tagama. No me acuerdo cuántos no museran pero muchos y la conejita sola se abrió paso de una forma sorprendente, o sea sabíamos que era fuerte pero nadie esperaba una hazaña tan grande de ella, ya nos habían dejado con ganas de verla pelear con el tema de Davi y creo que valió la pena la espera. La conejota demostró no sólo moverse de forma espectacular sino tener fuerza inmensa y energía y coraje para aventar para arriba. Y es verdad que se lastimó mucho acá o sea perdió una oreja, un brazo, le atravesaron el abdomen y una pierna y perdió mucha sangre y luego de esta pelea Spendeavor la tuvo que quemar para que no se muriera desangrada y bueno diría que qué lástima pero no porque esas heridas la hicieron aún más impresionante, se nota que el personaje estaba creado para este momento, dudo que pueda hacer algo que supere lo que ella hizo y de hecho tal vez ella ya ni vuelva a combatir pero no lo necesita, con esta pelea se volvió uno de los personajes más queridos de todo el fandom y eso que ni siquiera ha sido animada. Antes del número uno mención honorífica a Davi y Twice contra Hawks y Tokoyami, técnicamente son cuatro pero es una pelea de continuidad extraña porque primero sólo eran Hawks y Twice y luego llegó Davi y luego Tokoyami llegó pero cuando llegó ya se había muerto Twice, o sea la atmósfera nunca cambió así que no sé si considerarla como una pelea grupal, por eso mejor la pongo acá como mención nada más y dios qué buena pelea no sólo por lo genial de los movimientos sino por el sentimiento que inunda las acciones de los cuatro y de mis peleas favoritas de este manga. Ahora sí número uno, Deku, Bakugo, Shoto, Aizawa, Manual, Rocklock, Gran Torino, Ryuko y Endeavor contra Shigaraki, pinches montoneros pero ni así y eso que la dividí en dos porque realmente la segunda parte la cuento como otra pelea porque casi se duplicó el número de integrantes, o sea añadiríamos a Best Genest, a Mirio, a Davi, a Gigantomachia, a Spinner, a Mr. Compress, a Esceptic, a Nejire, a Ida, a muchos gnomos y de forma indirecta a All4One, Nanashimura y el primer portador, pinche campal, o sea como lo quieras tomar la primera parte o la pelea completa me parece buenísima de principio a fin. No sólo es la lucha más importante que se ha dado en la obra sino que todos luchan muy bien, el trabajo en equipo de los héroes es magnífico, las decisiones rápidas que toman son muy realistas y aún así sorprendentes y se nota que cada uno conoce sus capacidades y se adapta a hacer lo que es más ventajoso en lugar de buscar resaltar. Y durante la pelea se dan muchas revelaciones que aportan a la trama para que no sea sólo un espectáculo visual, hay mucho sentimiento con Davi o Endeavor por ejemplo, el progreso es muy notorio con Bakugo o Deku o etcétera, se podría decir más pero pues no quiero hacer esto tan largo, me limito a decir que es la mejor batalla grupal y probablemente también la mejor batalla en general que ha tenido la franquicia. Ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios, dime cuál es tu batalla grupal favorita obviamente de esta serie, pero bueno si quieres también de otra, órale ponlo para que lo lea y te pueda dar un corazoncito, puedes suscribirte para seguir viendo este tipo de contenido, dar like o compartir para ayudarme a llegar a más personas o volverte un miembro del canal si es que quieres apoyarme de una forma más directa y también como siempre puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros 5 te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, Luisa Smat, Juan David Uribe, Evil Pizza, Diego Castellanos y Tenshi-san, un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este vídeo, los quiero mucho cuídense, bye Chau! Chau!